Entonces aquí había una pequeña pista supongo Escrita en sangre Y aquí teníamos que poner los cuadrados Hay cuatro huecos Y parece que hay cinco rectángulos Aunque el otro no está seguro La otra vez pillé el martillo Que estaba en la zona de calderas No he conseguido llegar a la zona de calderas No sé dónde cojones está O sea, no tengo nada ¿Qué placas debería quitar? Ninguna Si lo que quiero es poner placas Vamos a ver si se puede hacer el puzzle Solo con las placas que tengo Y si no, pues habrá que seguir investigando ¿Usar? Creí que tal como está ¡Ah, claro! También se ponen en los huecos del centro Entonces no son cuatro placas las que faltaban Son seis Porque de hecho me faltan tres Ahora sí me cuadra Lo de la placa que tengo al otro lado O sea que me faltan dos placas todavía por descubrir Ahora sí me cuadra Ahora sí me cuadra esta mierda Ah, no, espera ¿What? Pues no la he puesto Ah, ¿dónde debería poner? Joder, estoy ciego, sorry Vale, espera No he dicho nada Porque creo que las cuatro del centro Sí que estaban puestas Porque Yo pensaba que la roja La había puesto aquí a la derecha Y digo Ah, coño Entonces esto es un hueco Pero no Vamos a poner la otra Y por un momento creía que me faltaban Que eran seis Que había que poner ¿Dónde debería poner la placa? Aquí Entonces ahora Mi guessing De este puzzle Aquí tenemos una pista Que era un poco Mi guessing es que era Sobre mezclar colores Sobre que En la cruz central Nos dice El color resultante De la mezcla De los dos que están A cada lado Esa es mi Mi interpretación De lo que hay que hacer En el puzzle Porque la pista era No sé qué El color de la muerte No sé cuántos Hablaba un poco de colores Ah Pero sin leer eso Yo digo Vale, tenemos cada una De un color Ah Y las del centro Están fijas Con lo cual La única Solución al puzzle Que se me ocurre Aparte de Por ejemplo Leer Que una es el gato Una era el sombrerero O lo que sea No tiene mucho sentido Es la mezcla de colores Entonces Yo no soy experto En esta mierda No tengo ni puta idea De la mezcla de colores Creo que era Me dijo ayer El José O el Rataba Que Mezclar azul con verde Debe igual a amarillo Lo más cerca de amarillo Que hay es lo de arriba Así que supongo Que el azul va arriba Y lo verde va arriba O no sé Ah Vale Entonces vamos a quitar La roja de aquí Suponiendo que sea Mezclando colores Luego miraré El La El texto que hay A la izquierda Por si no es así Entonces aquí Espera Arriba de Vamos a quitarlas todas De hecho Vamos a quitarlas todas Y vamos a empezar de cero Porque aquí la fui dejando Por dejarla puesta Ahora bien ¿Podré quitarlas del centro? No Aquí ya no me deja hacer nada Hay cuatro cuadrados En la puerta No me deja quitarlas del centro Eso es una información importante Ah bien Hemos dicho que azul Más verde Igual amarillo Pero Tenemos una amarilla también Uff No sé Ah Vale ¿Dónde podría ir la azul? Azul Ah Abajo Es como un moradito ¿No? Ah A ver Tengo que Aquí voy a tener que poner La escena de Espera Para que veáis que no No miro la solución del puzzle Pero sí que tengo que mirar algo Paleta cromática Y ahora cambiamos a Está dejando ciego esto Cambiamos a Aquí Entonces Hostia su puta madre Ah No hay alguna que me diga Las mezclas de color Combinación aquí Combinación Si yo abro por ejemplo A ver que ahora no sé leer esto Tío ¿Cómo? ¿Cómo interpreto para saber Cuáles son las mezclas? Porque no O sea A mí que me pongan Azul más rojo Igual a Tu puta madre O algo así Porque si no Yo con estas mierdas No Aquí Combinaciones Con turquesa Con azul Con rojo Vale Esto me puede servir Vamos a dejar esto abierto En la otra pantalla Esto lo movemos A la pantalla Lo malo es que no voy a poder Leer el chat Lo voy a Lo voy a hacer más pequeño Ahí Y lo vamos a dejar Aquí en la pantalla secundaria Y ahora debería de ser Senegil Estoy tapando el de UBS Ahora creo que se ve Porque tengo un cuadradito Ahí Con el que se ve Vale entonces Mezclas de colores Combinaciones con turquesa Con burdeo Con rosa Con rojo Es que tampoco Te creas que me dice Nada de esto He vuelto ¿Qué pasa loco? Estoy Ahora mismo con He pillado los cuatro rectángulos Y tengo Esto abierto En la pantalla Está entrando mi dragón Tengo esto abierto En la pantalla secundaria Porque No tengo ni puta idea De mezclar de colores Si tú tienes idea Tienes idea tú Por hacerte preguntas Porque es que Incluso leyéndola aquí Me cuesta Me cuesta Pillarlo Voy a hacerte preguntas No de cómo resolver el puzzle Sino de Qué mezcla Mezclando X color Con X color Qué color me va a salir Me estoy quedando sin pulmón Y sin boca Vamos a Poner las cenas en el heal Ahí está Entonces A ver Yo que sé Azul con Verde sale esto O azul con amarillo Sale esto Azul con algo Sale esto Yo diría que azul con rojo O algo así ¿No? Azul con rojo Se me hace Azul con rojo No me acuerdo mucho bro Azul con Sí Pero Cattori Solo quiero Azul con rojo Eso es Eso es lo que quiero Azul con rojo Lera Vale Perfecto Eso es lo que quiero Azul con rojo Lera O sea que Esto estaría bien Ahora bien Vamos a checar el puzzle Tenemos rojo en el centro Pero no tendría sentido Porque Rojo Para sacar rojo Tengo un rojo ahí Así que sería rojo con rojo Con lo cual Serían estas dos al revés Porque si no No tendría sentido Así que voy a Vamos a sacar ¿Pero has leído el texto? No Ni falta que me hace Si es solo por mezclas de colores No me hace falta Pero lo leí ayer Hoy no lo he leído Hoy no lo he leído Es el naranja ¿No? Espera No No sé qué cuadrados tengo Solo estoy Solo lo voy a cambiar de sitio Para que tenga coherencia Esto sería como amarillito Placa amarilla Placa azul Placa verde Placa roja Lo he dicho Solo contestadme Cuando yo pida Mezclas de colores Por si acaso Me decís alguna cosa Que no es Vale Usar Y la quiero colocar Entonces A la izquierda En vez de a la derecha La derecha es medio naranja ¿No? Yo lo veo Rojo Es que No sé Yo lo veo Más o menos rojo Pero sí Será Será naranja O sea Será una mezcla De O sea Que podría estar bien puesto Si tenemos en cuenta Que no es rojo Que es naranja Sería Rojo con amarillo Creo Rojo con amarillo Igual a naranja Si no O sea Que estaba bien puesto Es que si es naranja Es rojo y amarillo Ok O sea que sí que estaba bien puesto Vale Vamos a quitarla Sí que estaba bien puesto Entonces Esta va a la derecha Entonces la amarilla va a la derecha Y la otra por eliminación Ya sabemos donde va Si es por mezcla de colores Esta sería la solución Ahora Si no se soluciona con esto Tendremos que leer el texto Que iba a la izquierda Que lo leía Ayer fue Ayer Pero hoy he sudado polla Porque quiero probar A ver si se hace así Entonces rojo a la derecha Cuesta mucho hablar Gente ya Rojo a la derecha Azul a la izquierda Como es naranja Entre comillas Amarillo a la derecha Y la otra por eliminación Aunque no he pensado Si tiene lógica Azul Es como negro o gris Sería azul más verde Da lugar a ese color Ni puta idea Es que no No lo sé Legit que no lo sé Las combinaciones de colores No El arte nunca ha sido lo mío Y la otra por eliminación No sé si azul Y Y Que color Y verde da igual a negro Que no creo Pero O a gris O a lo que sea O a marrón O a no Azul y verde da igual a marrón Creo Azul y verde da igual a marrón Creo Si esto es marrón Me corto las pelotas Pero bueno Solucionado No No solucionado Porque O bien No se las No es por mezclar de color Porque verde más amarillo Da igual a ese blanquecino raro No creo No Sí O sea que Verde más azul Da igual a marrón O a negro O algo así Es que si la de la izquierda Está bien La de abajo está bien Y la de la derecha Está bien La de arriba Debería estar bien Pero verde más Eso es que Recordáis que había una placa Con Que estaba tapada Y que tenía que destapar Seguro que hay una quinta Que cuadra más que esta Y está hecho para Pero es que claro Si digo Tengo todo lo necesario Para hacer el puzzle Ya estaría pidiendo Una información demasiado No de ese color Ok Estaría pidiendo Una información demasiado gorda En teoría debería tener Todo lo necesario Para completar esto Pero yo sé que hay un Cuadrado de más Hay un quinto cuadrado Al cual no puedo acceder De hecho Así que Voy a dejar todo esto puesto Voy a guardar Voy a buscar la forma De abrir el quinto cuadrado Porque esto Yo no sé Estoy casi seguro De que va con colores Pero Tengo la cosa esa Del quinto cuadrado Que me falta por abrir Entonces Seguro que alguno de estos No hay que ponerlo o algo No tengo ni puta idea Vic, dime Ya no me acuerdo Que he investigado Y que no he investigado ¿Cómo lo ves Para pedirlo en este juego? Lo estoy comentando Justo en el stream Que te perdiste ayer O en En el anterior No recuerdo Dije que Tal y como Estaba manipulando Los topos en Midwitch Y alguna cosilla más Es simplemente Aprenderme la ruta O sea Lo vería Bastante factible Bastante, bastante factible Para hacer un speedrun Aquí era donde el puzzle Creo Eso es Vamos a optar Porque me falta Una quinta También me falta Por pillar el martillo Que pillé la otra vez Así que Sé que hay cosas Que Que investigué Y que ahora no he investigado Así que vamos a tratar Y tengo objetos Con los que no He hecho todavía nada Como es el líquido rojo Esta creo que era Los tentáculos Si Aquí ya pillamos La La que había ahí Ahí tiramos La bolsa de sangre Era súper obvio Cuando lo vi Digo Tentáculo Supando sangre Tiramos bolsa de sangre Y pillamos La placa Que había Al fondo Así que aquí No hay que hacer Nada más Entonces el segundo piso Lo tenemos Oh Espera Esto no recuerdo Que había que hacer aquí Una pizarra pequeña Y no había Nada más Quizá No probé a No tenía No tenía el encendedor Tenía el líquido Que lo usé Y no pasó nada Pero no tenía el encendedor Si la quemó Oh Pues yo creía que iba a funcionar Creía que iba a ser como En Resident Evil 1 Que Hay una movida Que la quema Así tal Ni puedo pintar Con el líquido rojo Este raro Ni puedo utilizar El encendedor Ni tengo nada más Igual sin luz Ahí No Ok Pues tengo incógnitas Tengo pizarra pequeña Incógnita Tengo martillo incógnita Tengo cuadrado Al que no pueda acceder No puedo abrir Incógnita Y toda la planta Número 2 Está investigada Ya 100% Creo Creo que he mirado Todo lo que había Aquí Pero para Speedrun Lo veo bastante viable No sé cuál será El world record Pero lo veo Bastante viable Vamos a ver El piso número 3 Creo que en el 3 Era donde guardábamos Esto ya lo investigué En su día Y no había nada Creo Pero voy a mirar Por si acaso No será el primer baño Portal a otro mundo Que vemos en Seren Hill Así que Nada interesante Esto creo que daba La sala de calderas Puede ser No Puedo volver Si no me lo pierdo El 2 Te va a encantar Te lo juro Estaba comentando No sé quién me ha dicho Y estaba hablando Sobre ti Sobre que empecé a jugar A esto Porque Me decías que Jugara al 2 Y te dicen Entonces Mejor empiezo por el 1 Que no me lo he pasado No sé qué Y demás Y tengo idea De No sé si Instantáneamente Cuando acabe esto Pero de continuar Con el 2 Ah sí Estábamos hablando Sobre ¿Cómo era? Ah que Esto Me he enterado De que Lo hizo el Team Silent Que son 3 personas Este juego Hecho por 3 personas Es una obra maestra No jodas Para ser un juego Hace 22 años Se ve bastante bien La verdad Sí o sea Gráficamente No se puede decir nada Porque es un juego De Play 1 Pero es que eso Está hecho por 3 personas Es brutal eso Tío Que 3 personas Hayan Cascado Tremendo juego Estoy en los baños Otra vez En los mismos baños En los mismos baños El 2 Si te gusta Este te va a gustar Lo Lo jugaré entonces Vale Esta puerta Me lleva a la zona De lavadoras Esa Así que no lo vamos a mirar Otra incógnita Que Miré el otro día Y que no tenía forma De saber que pasaba Es la jaula Ponía La jaula está vacía A punto Voy a probar Con las cosas que tengo Pero vamos Yo que sé O sea Jaula Pizarra vacía Placa con nombres De De los doctores Y Doctoras Y enfermeras Y demás Y rectángulos Eso es lo que hemos visto Hasta ahora Hay bastantes Sincronitas Aquí Vale Esta sala Llevaba Interconecta Con la otra De antes Y este era El punto De guardado O sea Que Si Como había dicho Antes La planta Número 3 Era el punto De guardado Entonces Aquí a la izquierda Tengo el otro cuadrado El que me faltaba Por investigar Encima del 2 Todas las miedas de curiosidad De simbolismos Y demás Es brutal Los temas Musicales La historia Que te intrigan Los personajes Son movidas Ah Este ya me está Pareciendo bastante bueno El 2 está hecho Por el Team Silent Si no recuerdo mal Porque En la wiki salía Cuando lo puse En la descripción Y demás O sea Tiene que ser bastante bueno Creo que el 1, 2 y 3 Eran del Team Silent Aquí debería estar La placa que me falta Pero Aquí está la placa Que me falta Pero está tapada Por eso Esta placa Me invita a pensar Que aunque sea Eran 4 rectángulos Me faltaba 1 Y me falta esto Porque aquí detrás Tiene que haber algo No puedo interactuar No puedo interactuar Yo por si acaso O sea Que tengo que encontrar El martillo Que ya encontré Pero me mataron Y no se me ha quedado pillado Que no creo que sea Con el martillo Porque el martillo Parece más un arma Que un objeto Pero bueno A ver El 4 también El 4 es mi preferido Hay 4 No era el 4 El que iban a sacar Y al final cancelaron O algo así Era Se llamaba PT Pero era el 4 O algo así No tengo ni puta idea De la saga Sé que También hay como spin-offs O algo así Pero no tengo ni puta idea Ya hemos terminado De investigar La planta número 3 Vamos a la planta número 4 Si es que hay De hecho si que hay El martillo Debía estar en la planta 1 O en la planta baja Pero es que no me lo he encontrado No me lo he encontrado Así que Y juraría que investigue Todas las puertas A pesar de los doctores malignos Esto es un... What the fuck Ah, esto se me... Aquí es por donde vine Que se me cerró por detrás Y no te dejaban Hacer una puta mierda Ojalá hubiera pillado el mapa Me cago en Dios Lo que voy a pillar Es una puta coca cola Y tengo la garganta Más hecha mierda Que su puta madre Espero que no me ganqué El gato vengo en 0 Como agente Está en 4 Desde la saga Pues... El 1 Me invita a jugar al 2 Si el 2 Me invita a jugar al 3 Al final me hago un repaso De la saga anterior Una cola buena 0-0 Que no debería tomarla Ni 0-0 Porque es una droga Igualmente Pero bueno Ah, he abierto la nevera Tío Y me han dado unas ganas De chapar el puto stream Y no por nada Sino porque tengo Un platazo Grande Un plato grande De los... De los... De poner arroz Y servir para toda la familia Un plato grande De croquetas Caseras además No puedo esperar a... A comerme eso Me cago en Dios Que puto hambre O sea... Una fuente entera De putas croquetas Dios Ah, las he visto Y estoy que... Hago así Y digo Venga, hasta luego Ahora vengo No, pero... Pero esto es tan interesante Así que vamos a continuar Entonces Planta 4 Nada Planta 3 Investigada Planta 2 Investigada Solo me quedan La planta 1 Y la planta baja Y la planta 1 Y la planta baja Como me estaban persiguiendo Los... Los machos alfa esos Me hago mucho Ah... Me han debido quedar Puertas por investigar Porque yo pillé un martillo Yo pillé un puto martillo Así que... Vamos planta 1 Y planta baja Y si no Es que hay un... Un este paralelo Que no he logrado identificar Y... Y fui a otro sitio paralelo To chungo Ah... Y no tengo ni puta idea Pero vamos Que está jodida la cosa Pero... Esto es diferente Aquí era donde estaba Uno de los doctores Lo maté Y no he vuelto a reparcer Será como en... El celda En muchos celdas Que tienes que matar A los Dekus Por orden Para que... Aquí había un pavo Por eso Me había extrañado esta zona Porque aquí había un pavo Y ya no está Ok Pues si no respawnean De puta madre Esas están todas cerradas Pero la de la izquierda del todo Me voy acordando ya de... De todo Ahora bien Justo delante me va a aparecer uno Que lo he matado varias veces Pero este sigue apareciendo Por algún motivo Creo que estaba muerto Pero bueno La tercera La de cortesía Tampoco debería Gastarbar la texopeta Pero bueno Seguirá vivo Cuando salga Le mata como Tres o cuatro veces A este pavo ya Ahora bien Todas estas puertas Las investigué Una de estas Estaba cerrada Y la otra No tenía nada Así que esta Me la voy a ahorrar Por ejemplo Esta Tenía balas Esta puerta Y al salir Maté al del fondo Y este no ha respawneado Curioso ¿Por qué ahora no respawnean? ¿Porque los he matado muchas veces? ¿O porque he hecho algo? Ni puta idea Vamos a matar al de aquí también Porque lo investigué de pasada La otra vez que vine Lo investigué de pasada La otra vez que vine Pero no pude Detenerme Por obvias razones Y hay una fogada Creo detrás de eso Hijo de puto Está muerto Van bajando las balas Van bajando las balas Tenía más de 200 No hace mucho Menos mal que He ahorrado Para un momento Como este Sí que hay una fogada Ahí Pero yo Decía en otro sitio Esta fogada Creo que la vi también Ayer En ¿Eso es un cacho carne Y se puede coger? No Ahora puedo investigar Calimadamente Esta parte Me había creado Una necesidad De ver que Juegos en el hill Pues Si va tal que así La cosa Los voy a jugar Todos Pues tal y como recordaba Aquí no hay nada Ahora bien Puedo Yo que sé Pensar cosas Puedo encender la cocina Para patata Yo que sé Vamos a freírnos unos huevos O algo Usar Puedo freírme El líquido rojo desconocido O no Yo que sé He visto cosas más raras Yo que sé Tirarlo por el desagüe Por si derrite algo En algún sitio No tiene pinta ¿No? O sea que He gastado un montón De munición Para nada Y este pavo De aquí Ahora está muerto Creo Sí Vale Ahora bien Yo venía de ese lado O de este Creo que venía de este Pero bueno Por algún motivo No respawnían ahora Los enemigos Venía de este Porque aquí había balas Sí Venía de este Es que lo investigué Todo la otra vez Cuando pasé O sea Hace un rato Cuando pasé También vine aquí También había balas Está el punto de guardado El cual Solo he gastado recursos Así que no sé Si me interesa mucho Guardar Pero por si acaso Hubo un sonido Cuando fui a girarme aquí Que no sé muy bien Que quería decir eso Como si No creo que se hubiera abierto Nada Ni Ni ninguna mierda Voy a interactuar con esto A ver si No Pues La única respuesta Es el ascensor El ascensor me tenía que llevar A algún sitio Diferente Que no sean las cuatro plantas Que Que hemos visto Pero vamos Los enemigos no han vuelto a responder El ascensor Y esa puerta a la izquierda No la probé Y yo En el stream de ayer Pille el martillo Y lo pille sin hacer Ninguna cosa rara Bueno De hecho Espera Esto todo el rato me suena Pero no sé Todo el rato digo que Esto ya lo he visto Pero no Espera Voy a investigar Las puertas de fuera Primero Porque se supone Que la sala de calderas Está en el sotan Y el sotan Está ahí Con lo cual El martillo Debería encontrármelo ahí También tiran Tres fogadas Aquí Vale Entonces Tenemos bajada Ascensor Y esta puerta Está cerrada Vale Una ventana Vamos a probar aquí Y luego el ascensor Enfermera Una por la derecha Una por la izquierda No me interesa disparar Me interesa Irme al fondo Y disparar desde ahí Pero voy a investigar Puertas Dime que te abres Dime que te abres Hostia que bueno que soy Ascensor Vale Tengo que darle a la planta Estamos en la planta Número Bajo Voy a gastar Aquí más recursos Que su puta madre A ver si no reviven Estas Esta no era la fogada Máscara de la historia Creo que era Vamos a Mirar con la cámara No me dejan verlo No me dejan verlo No me dejan verlo Voy a machetazo En el cuello Creo que esta no era La fogada máscara De la historia Me interesaría Mirarlo 100% Pero Ya he recibido Un golpe de grates Me interesaría Mirarlo 100% Pero voy a gastar curaciones Porque me van a dañar Voy a gastar balas Y menos de 100 Ya me da cosita Me va a gastar Jopeta Que me dan más cosita Aún Vale La fogada máscara del mundo Si Era la fogada máscara del mundo Lo recordaba bien Porque para obtener esta fogada Recibes un cojón de daño Me muero Me va a gastar 4 balas De escopeta Lo tonto 5 Al menos ahora puedo investigar Esta zona Pero creo que solo va a tener La fogada niña esa Y poco más Espera Eso es una ampolla de Una ampolla de vida completa No la había visto De la otra que vine aquí Esto es gordo Esto ya si que me sale rentable Igual por 5 balas de escopeta No Pero es una ampolla de vida Esto ya si que me va saliendo Más rentable Me recuerdan a mi Después del turno De 16 horas Conociendo tu trabajo Tú tienes que trabajar Tienes que haber pasado Por la morgue Y cosas de esas Y tienes que haber Pilotado por ahí Por la morgue Porque De hecho Si esto es el bajo Era la morgue Que estaba cerrada En el otro espacio Tú en tu trabajo Tienes que haber estado En la morgue Te pregunto Así por curiosidad Y tal Tienes que estar todo guapo Ahí con todos los muertos Ahí todo muerto Tienes que haber